Aguayo de patas blancas Aguayo de patas blancas con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el contrero Echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Ven el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me haré trebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de malazo Aunque me den de malazo Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reloj pavo y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito Muy bonito y muy ligero El relampago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Cuando paseaban al moro Se miraban tan bonito Se miraban tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar El caballo baile El caballo baile Dedicado a todos los otros Y al caballo del mundo Ya no vuelve a su pesebre Mi piel caballo Mi piel caballo no vuelve no Y ya no relinche de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte, perra, que un de repente se lo llevó Ay, murió mi caballo, vaya, cuánto he llorado porque él murió Nació bajo de una higuera, su madre fue, llegó al final Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador Fue un potrillo con más brillo, de otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, lo puse muy corredor Era lindo, mi caballo, quédame a mí Yo más bien, ligerito, como el rayo, era de muy buena ley Era lindo, mi caballo, era mi amigo, más bien, ligerito, como el rayo, era de muy buena ley ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Ay! 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 Así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios Amor, amor como el que perdí Tanto alegre, tan alegre, tan alegre en los calles Que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo, burlar, se querían de mí ¡Ay! 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 ¡Ay Una acción muy partícula Si me quieren, posee querer Si me olvidan, posee olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 Que yo tiro, no la vuelvo a levantar Échenle un grito cuando yo levanto el sombrero ¡Venga, venga! ¡Estás contento! Amigos, les contaré Una acción muy particular Si me quieren, posee querer Si me olvidan, posee olvidar Nomás un canijo orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que el guarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros El 10, del 20, del 30, que yo tiro No la vuelvo a levantar No es que no te quiera No es que no te quiera No es que no te quiera Si ya no te quiera Si ya no te sigo besando No es que no te quiera 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 Que ya no estás Que ya no estás Que ya no estás acabando Las balas perdidas me ganaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Quiero hacer no ser que te amado, que te amado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas las tengo Para ti escritas Ay te las dejo Para que llores Cuando te digan Mala perdida, mala perdida Ya mal no estamos Ya que murió Adiós, adiós, adiós Tengo suerte en la vida Tengo suerte en la vida Tengo suerte en la vida Música Barrio de Jesús Música Me gusta vivir en alto Música 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 Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve a poste. Si me matas a balazos, que me maten al cabo y que. Al burde amor, me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra, hasta donde tuve a poste. Si me matas a balazos, que me maten al cabo y que. Música Al burde amor, me gustó, yo lo jugué. Como era pobre yo, mi vida la hipotequé. Música Y todavía valor me sobra, hasta donde pude a poste. Música Si me matas a balazos, que me maten al cabo y que. Música Música Al representar la medalla que es usted para nosotros en este festival. Y para toda esta gente. Porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor, este caballero, este don con nosotros. Para el cual pido un gran, gran aplauso. Por todo lo que representa. Permítame tener el honor de ponerle esto. La Virgen de Guadalupe. Y que la Virgen de Guadalupe los, lo guíe, nos lleve. Y lo tengamos mucho tiempo. Este hombre, este hombre tiene un programa muy hermoso que es. Pura música norteña, grupera. Pero miren, quiero que vean estas camisas. Se avienta unas camisas verdaderamente extraordinarias. Volteense de espalda mi sheriff. Para que se persinen viejos incrédulos. La única patrona de todos los mexicanos donde estemos. En Acapulco, en Tamaulipas, en Zacatecas, donde usted quiere nuestro símbolo. Muchas gracias. Y que Dios lo bendiga a usted y que siga con su programa tan hermoso. Gracias. Llevando siempre alegría. Y ayudando a tantos gruperos que hay tan buenos en la República Mexicana. Pues muchas gracias a nosotros. Ya nos bendijo la Virgen y Dios con alguien como usted y su familia. Se los dejo. Don Antonio Aguilar con ustedes cantando. Ahorita va. Vámonos. La historia de un pelado no agraviendo a los presentes. Gabino Barrera. Vámonos. 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 Después lo reconocen cuando les dicen papá Ya vino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un guaracho Y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba Gritaba Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella de calla en la mano Gritaba Gritaba Viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo Era hijo de muy buena mata El indio suriano El indio suriano El indio suriano El indio suriano Una traición de fumor Y estaban en la conquista Cuando el momento llegó Que estás haciendo Martina Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí Eso, Charro ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral revichó? Ese caballo es muy tuyo Si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Oh, corazóncito Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Ven de temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición Que una traición me jugó Llévatela a tu billerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente Y en cadidad de rodillas Oye, charrito Pero es que Las tortillas están muy caras Huevos La carne ha subido No me alcanza el gasto Yo me quiero mucho, por favor Por favorcito, charro Adiós, adiós, charro Ya no alcanza para la leche Por favor Mole, charro Oye, charro Yo te quiero mucho, charro Por favor Han subido las tortillas Que no te das cuenta Que ya cuestan Como a mil pesos No te apretes, charro Ándala No te creas, charro No te creas 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 Suénte el gasto Un poquito más, por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools No te creas No te creas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.